Buenas noches, bienvenidos a Mentiras Verdaderas, noche de jueves y estamos en vivo e indirecto como siempre acá a través de la red. ¿Qué tendremos el día de hoy? Lo que la gente se pregunta, ¿qué nos van a sorprender el día de hoy? Miren, vamos a comenzar en este primer bloque con Mirko Macari, un habitual de los días jueves. Estará con nosotros Johanna Grandón, la tía Pikachu y también Danilo Quiroga de La Cosa Nuestra Conversando. En un día que sigue siendo parte de los coletazos de esta situación política que atravesamos, todos estos castillos de arena se han ido derrumbando, seguimos manteniendo la fe en los Tarud, que un poco es la esperanza del pueblo, también en Maldonado, el candidato del Partido Radical, lo que vaya a pasar con la democracia cristiana y, bueno, si va a Rincón, que ya dijo que ni cagando iba en esa circunstancia, pero también tenemos a una Yesna Proboste que está ahí, como esperando el momento, vamos a ver qué sucede. ¿Quién llegará a esa primaria de ese mundo para enfrentar a la candidata del Partido Socialista, que hoy día es como la más apoyada por todos? Vamos a ver qué pausa con Paula Narváez, para enfrentar a ese mundo que está encabezado por Daniel Jaue, por un lado, y también con Gabriel Boric, por otro lado. Ahora, esta unidad, la lista del pueblo, que también, que estuvo allá con nosotros, dijo, bueno, cuidado, nosotros por ahí podemos presentar alguna sorpresa. En la derecha, bueno, Lavín, dicen que por ahí el expresidente del Banco Estado, Sebastián Sichel, también podría decir algo. O sea, está revuelta, está revuelta la situación. Cas, por otro lado. Vamos a ver qué pasa. El mundo se está moviendo por todos lados, nadie descarta al doctor File. Eso es parte de lo que hablaremos a continuación en los próximos minutos acá en Mentiras Verdaderas, que comienza, como cada noche de jueves, con la columna del señor Mirko Macani. Perdónen la cara y las ojeras, pero anoche me quedé hasta tarde viendo Los Titanes del Ring, la teleserie del momento donde varios se sacaron las máscaras incluso. Después de la elección del domingo, la derecha sufrió una paliza. Fue arrastrada hasta el fondo del río por ese pesado yunque, que es el presidente Piñera. Más chucada, a más no poder, optó por irse ordenadita al rincón. Ojo, ordenadita electoralmente, pero dividida en lo ideológico. Lo suyo es esperar la presidencial de noviembre como el condenado que aguarda con resignación su sentencia. Con ese dato, lo lógico sería que la homocición descorchara a champaña y rebosara la alegría y desenfreno de una fiesta clandestina, pero su estado de descomposición y fragmentación terminal la transformó en el asme reír de las redes. La antesala del cierre para inscribir las primarias anoche, tal como dijo Don Tinto, fue muy parecida a una latera despedida de curados. Un puñado de siglas vetustas de campeones de las operaciones y los cupos, de la repartija de cargos y el nepotismo, plagados de pequeñas cuitas, resentimientos y egos entre ellos, brindaron el espectáculo que le confirma al 57% de chilenos que no fue a votar que ahí hay algo que huele muy mal. La cocina de Saldívar es como un salón del Ritz al lado de este cumpleaños de monos. El resultado de la desconcertación confirma el fin del ciclo neoliberal, un modelo de privatización de la vida y los bienes públicos, creado en dictadura pero que alcanzó su esplendor en los gobiernos cuyo eje fueron el PS y la DC, que esperaban, mal que mal, no eran 30 pesos, eran 30 años. Los partidos que le dieron vida al modelo poco y nada tienen que hacer en el nuevo ciclo, menos aún el PPD que se transformó en el símbolo de la política que se tranza en el mercado. La natural excitación triunfalista del PC y del Frente Amplio y su mejor posición relativa, sobre todo ganando alcaldías de alto impacto simbólico, les hizo sentir que tienen poder de veto, que pueden decir con Heraldo no, con Paula sí, con Pablo Vidal tampoco, con Rincón jamás. Ya se sienten ganadores de noviembre y eso es una posibilidad cierta, pueden llegar a la moneda, pero dar gobernabilidad es otra cosa, sobre todo en pandemia y con una crisis económica que recién está partiendo. A Bachelet II le duró poco más de un año el poder, a Piñera II, el 54% que lo llevó a Palacio, se le fumó en 19 meses, las instituciones se desploman y los gobiernos son muy débiles en este fin de ciclo histórico. Eso no cambiará de aquí al próximo año. Lo cierto es que en la foto grande salieron todos salpicados con caca. El conflicto, la descalificación y los insultos mutuos son una ofensa para el chileno medio, que perdió el trabajo o el boliche, que está en la incertidumbre, que ve cómo el narco se tomó su cuadra o su barrio, que siente abandono, miedo y desamparo. El mismo que clamó por su 10% y que ahora esperaba un rápido acuerdo para un ingreso básico universal que al parecer no llegará. Los políticos profesionales no se sienten empleados de los ciudadanos como debería ser, sino los dueños de esta partidocracia donde nunca dejan de jugar al juego del poder. Un estudio muy serio y profundo llamado Tenemos que hablar de Chile, precisamente de las universidades católicas y de Chile, concluye que la molestia contra la clase política es transversal, profunda y generalizada. Comillas, para cambiar algo en Chile, primero tenemos que cambiar a los políticos, señala una de las frases más representativas que apareció en los focus group. Pero justamente la buena noticia del fin de semana es la irrupción decisiva y decidida de los independientes en la convención constitucional. Fui de los escépticos de que la poderosa energía del estallido manifestada en las calles y que aún se puede sentir en el aire, lograra burlar las trampas y dificultades de un sistema electoral pensado para los partidos, sobre todo en lo relativo al peso del dinero. Pero ocurrió, y afortunadamente me equivoqué, el fenómeno de la asociación comunitaria desde la base, de la organización desde el territorio, lo vivimos ya desde los cabildos autoconvocados tras el 18 de octubre, donde los vecinos volvimos a mirarnos las caras para preguntarnos qué nos pasaba. Y de ahí la cosa no paró, sino que se extendió en complejidad y profundidad hasta desembocar en este estallido electoral. La fuerza de los independientes nos enfrenta al dogma tan cagareado entre los analistas de que no hay democracia sin partidos. Es cierto, toda forma de organización del poder debe tener una estructura que la canalice para ser eficaz. Ahí sin duda está el desafío, organizarse y tomar el poder sin repetir los vicios de la política profesional. Pero las posibilidades son infinitas usando la tecnología de la era digital que nos conecta a todos los seres humanos y que estuvo también en la base, por ejemplo, de lo que fue la primavera árabe. Yuval Noah Harari, el historiador Superventas por sus libros como Deus y Sapiens, señala que, comillas, las fuerzas más poderosas que están remodelando el mundo están fuera del sistema político. El sistema político no las entiende ni trata de entenderlas, menos de liderar este proceso. Y además apunta a que las grandes ideologías del siglo XX, el socialismo, el fascismo y las democracias liberales, ya han salido de escena. Comillas, en 1938 había tres grandes relatos globales, en 1968, solo dos. En 1998 quedaba uno, en 2018 no hay ninguno, señala Harari en 21 lecciones para el siglo XXI. Por esto, la irrupción de los independientes no es solo una cuestión formal, es también una clave muy nítida del nuevo ciclo que nace si miramos sus perfiles y biografías. En ellos está el gran relato que emerge y que tiene una característica común. Se construye desde la base, desde el territorio, alterando el tradicional sentido vertical del mundo construido desde arriba hacia abajo, desde la cúpula a la base. La vida digital nos horizontaliza, nos hace iguales, nos da voz a todos. Y eso no es políticamente neutro, más bien es radicalmente subversivo. Esto es lo nuevo y llegó para quedarse. Me cuesta creer que no me dejan una o más candidaturas presidenciales independientes que se suban a esta ola. Ahí está la energía y eso puede ser el golpe de gracia. Un verdadero jaque mate a los partidos. 10 de la noche con 10 minutos, señores. Ya estamos listos para acompañarte. Ya puede ver usted ahí, intuir quiénes nos van a acompañar en esta primera parte de la conversación. Bueno, Mirko Macari con su columna. Buenas noches, Mirko. Don Eduardo, buenas noches. Me encantó la manera que comenzó que estaba viendo a los titanes. Se aportó a los titanes del rumbo. Sí, maravilloso, porque finalmente eso es lo que veíamos. Veíamos una pelea, un cachacascán político. Vergonzoso eran algunos, gracioso eran otros, pero bueno, es parte de lo que nos... Eran buenos los titanes. Pero bueno. O sea, entró una política fome y ya está. Yo me quedo con este escenario. Menos responsable lo que quieran, pero es más gracioso. Está también con nosotros. Entonces, ella es constituyente, ojo, cuidado con ese detalle. Ella es conocida popularmente como la tía Pikachu, pero su nombre es Giovanna Grandón. Y es bueno que la vayamos conociendo por ese nombre, porque es un nombre personal y es el nombre con el cual se presentará justamente en esta etapa decisiva de nuestro país, como es la constituyente bienvenida, Giovanna. Muchas gracias por la invitación. Claro, todos me conocen como la tía Pikachu, pero en la papeleta salía mi nombre, Giovanna Grandón. Incluso con ese nombre obtuvo el porcentaje necesario para obtener su acceso a la constituyente, lo que es bastante interesante, porque generalmente esos nombres de fantasía que se instalan, cuesta transmitirlos al mundo real. Así que, doble felicitación. ¿No te cambiaste el nombre como Rospo Edwards? No. Claro. O Pepe Out. O, en algún minuto, Luis Dimas, Luis Misle, reclamó que no había ganado porque salía como Luis Misle en la papeleta, y por eso la gente no lo había reconocido. Y también está con nosotros un hombre que ya es de la casa, se siente como en su casa, cada vez está más vinculado con los códigos televisivos, es el señor Darío. Quiero que bienvenido, Darío. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Un placer, gracias por la invitación en este día, para mí muy especial, muy emocionante, estar con Giovanna sentado en este set. De verdad, es una alegría gigantesca. Bueno, vamos a conocer detalles de ese vínculo que une a Darío y a Giovanna. Giovanna, la pregunta que más o menos es como habitual, cuando anunciamos que venías tú, mucha gente preguntaba lo siguiente, si en ese momento en que tú, con la historia que has contado, este disfraz de Pikachu, que te lleva a la Plaza de Dignidad, con todo lo que eso representó en términos simbólicos, me imagino que no estaba dentro de tu plan en ese momento que esa popularidad alcanzada en ese contexto te permitiría llegar incluso a una constituyente. No, jamás pensé. Yo solamente iba a manifestarme por los derechos, por la justicia que nosotros pedíamos en ese momento, bueno, y todavía lo seguimos pidiendo. Porque vemos que no hay cambios. Ha pasado más de un año y no hay ningún cambio. Y así me lo hizo saber la gente, que no dejara las calles, que no dejara de dar alegría. Y por eso empezamos a ayudar en ollas comunes, campamentos, con un grupo de amigos, que les tengo que agradecer mucho a mis amigos, que no apodó la gente así, los avengers del pueblo, que éramos muchos que nos disfrazábamos. Y salíamos a ayudar. Y la gente los reconoció y nos invitaron a muchas partes, a muchas partes de Santiago, donde fuimos a dar alegría. Eso de disfrazarse para ir a la manifestación que terminó dentro de la multitud, señalando algunos personajes en particular, ¿no? ¿Ayudó finalmente? ¿Por qué era esta idea de disfrazarse para ir a una protesta? Bueno, a mí, como la mayoría sabe, el traje llegó por casualidad porque mi hijo lo compró. Y yo me acordé cuando iba saliendo de la casa, yo ya había cerrado la puerta de mi casa, la puerta afuera, y me acordé que tenía el traje y me devolví a buscarlo. Perdón, perdón, está bien. Mucha gente lo sabe, pero a lo mejor algunos de los que nos están viendo no conocen la historia. ¿Tu hijo compró el traje? Lo compró aliexpress con varias cosas. Casi 600 mil pesos y se la compró. ¿600 lucas? Sí, casi 600 lucas. ¿600 lucas? Sí. Y llegaron una tras otra, con días de diferencia. Cuando llegó el traje, mi marido lo abrió y dijo, ¿qué es esto? Y se lo puso él, se lo puso él si está grabado. Sí, mi marido se lo puso en la casa. Y dijo, vamos a vender todo. El micrófono se lo pasa. Bueno, un micrófono así como de esos baratos, 700 pesos, costo creo. Se compró en muchas tiendas. Dijo, las pantallas las vendremos para recuperar la plata. Y el traje se lo dejamos para Halloween, dijo. Y vamos a ir a pedir dulce con los niños. Entonces, yo le dije, ya, pero pásalo, lo voy a esconder, porque tú sabes cómo son. Sí. Darío los cachas. Y lo escondí debajo de la cama. Hasta cuando empezó, empezó la explosión del 18 de octubre y en televisión se mostraba todo. Se mostraba cómo le pegaban a nuestros niños. Pues yo he trabajado mucho tiempo con niños. Y después empezó la marcha del 25 de octubre. Y ahí lo decidí llevar. O sea, me acordé y lo llevé. Me devolvió a buscarlo. Gracias a Dios tenía pilas, porque hay que ponerle pilas para que se infle. Sí. Y lo llevé. Todos me preguntaban. Mi marido me dijo, ¿y para qué lo trajiste a bailar? ¿Y te lo vayas a poner? Sí, ¿por qué no? Y en serio, sí, le dije, yo me lo voy a poner. Cuando llegamos allá me decían, ¿qué es lo que es eso? Es un disfraz, un traje. Allá lo van a ver, le dije. Cuando me lo, mi marido me dice, ¿sabes qué? No se puede avanzar, más pónetelo. Me lo pongo y la gente iba como enrabiada, cantando consignas, gritando. Me pongo el traje y como que toda la gente alrededor miraba y empezaron todas a cantar. Baila, Pikachu, pesó uno primero y todos pesaron a corear lo mismo. Duró dos, tres segundos que bailé, me di la vuelta y caí. Cuando estaba la risotato alrededor, dije, no, me pararon. Sácatelo, sácatelo. No, no me lo voy a sacar. No llegué ni a parar según ese traje. No, si no se puede parar. Es muy difícil. Me ayudaron a pararme. Y me dije, sácatelo, no, no me lo voy a sacar. Le dije, no me lo voy a sacar, déjenme. Si puedo caminar, cogí un buen rato y después seguí bailando. Pero lo que sucedió después de eso, del video que se grabó y se hizo viral, porque nos llamaban hasta de la novena y décima región, los primos, y se dieron cuenta porque se veía a mi marido, se veía a mi hermana, a mi cuñado alrededor. Los que sabían que echaban que eras tú. No, preguntaban quién era. Y ahí le decían la Johanna, ¿en serio? Ah, qué buena. Y nada, feliz. Pero lo que quedó, después empezaron a llegar a mi hija, a todo esto, me dice, mamá, por favor, a todo esto, llegamos como a las 12 y tanto de la noche, me dice, por favor, ponete el traje porque voy a decir que eres tú la que está dentro de ese traje, que eres mi mamá, que eres abuela, que eres tía de furgón escolar y no es un cabro cualquiera. Porque decían que podía ser un joven. Claro, podría ser cualquiera. Y después, al día siguiente, muchos mensajes. A los dos días después, así como 400 mensajes, mamá, me satura mi Instagram, hacete uno. Ni idea, pues le dije yo, si yo no tengo idea de Instagram. Ya yo te hago uno. Y después, entre cinco, respondíamos mensajes. De hecho, mira, mira estas imágenes rodeadas de orden y patria. Otro disfrazado. Ay, me hicieron tiro a ese traje. Le trataron como el Pikachu, de la verdad. Sí. Digámoslo, ¿no? Sí, yo fui a encararlos para allá y me tiraron gas pimienta en la cara. Ay, casi me morí. Sí, es guerrera. ¿Por qué? ¿Por qué se te tiran ahí encima en ese momento, Giovanna? Por andar disfrazada. ¿Sabes por qué? Nosotros teníamos en cuenta. Nosotros, el día anterior, fuimos a Alto Maipo a ayudar a los cabros de Alto Maipo porque iba una comitiva gigante a ver todo lo que pasaba con el tema del agua arriba porque hicieron como una represa y todo y nosotros lo seguimos y nos poníamos el traje y le protestamos todo el recorrido. Al día siguiente pasó eso. O sea, como que tú sientes que te cobraron la cuenta. Sí, pero como no les tengo miedo, sigue yendo. Mira, tenemos una imagen de la campaña de Giovanna Grandón, icónica figura del estallido hoy con su oyente tía Pikachu. Veámosle. Hola, mi nombre es Giovanna Grandón Caro. Nunca pensé que mi nombre estaría impreso en un voto. Las asesoras de hogar, auxiliares de párvulos, cocineras, tías de kiosco, transportistas escolares. Todos quienes trabajamos duro para sacar a nuestras familias adelante. Mujeres como yo, que nunca pudimos ir a la universidad o terminar el colegio porque teníamos que poner comida en la mesa para nuestras familias. Nunca pudimos soñar que nuestra voz fuera escuchada. Tampoco podíamos imaginar que participar de la política era posible. Mi mamá es asesora de hogar, mi papá semanero. Crecí en la villa René Schneider de la Hormida, en un país donde tu dirección determina tus oportunidades, donde tu dirección determina tu futuro. Nací pobre y a pesar de sacarme la mugre trabajando, lo más probable es que si no hay cambios, moriré esperando que corra la lista de espera. Porque este sistema nos ahoga, nos margina. El 18 de octubre del 2019 nos hizo despertar. Los jóvenes saltaron el torniquete y nos mostraron que lo imposible era posible, que se puede soñar, que se puede decir no a tanta injusticia, que unidos tenemos el poder, que unidos nos podrán seguir silenciándonos. Nunca más. Yo, Giovanna Grandón Caro, me convertí en la tía Pikachu en el día de la marcha más grande. Fue un momento mágico que me convirtió en un símbolo de la lucha del pueblo. Ese pueblo que cuando cae, lo empuja, no lo pisa, se levanta y sigue luchando contra la violencia del sistema. Necesitamos un país donde cualquier trabajo nos permita tener una vida digna, donde las niñas y niños puedan ser felices, porque así nacen. Y este sistema les robo la felicidad. Merecen desarrollar su máximo potencial con una educación inclusiva, gratuita y de calidad. Donde el acceso a la salud de calidad no sea un privilegio. Donde cuidemos nuestro medio ambiente, porque la vida de nuestras nietas y nietos depende de ellos. Donde nuestras viejitas y viejitos puedan pasar sus últimos años disfrutando de sus nietas y nietos de manera digna y que no se sientan una carga para sus familias. Necesitamos una justicia que sea igual para todos. No queremos más cárceles para los pobres y clases de ética para los ricos. Yo, Giovanna Grandón Caro, seguiré luchando hasta que nuestra dignidad sea a costumbre. ¿Sabes qué me pasa cuando veo este video? Que de pronto siento que recoge tantas historias de tanta gente, Giovanna. Como que lo tuyo simbólicamente es un poco la historia de muchos que a lo mejor nacimos en lugares donde te decían usted nace aquí muere acá. pero tú te desafías desafías a cambiar. ¿Cómo ves tú tu propia historia hoy a la luz de los hechos con tu invitación pagada con los votos para ir a la constituyente? Yo lo veo como una esperanza para los que vienen. Que cualquiera puede hacer los cambios. Yo no me siento como le contaba Mirko yo no me siento constituyente. Yo me siento que mi tercera lucha es la primera fue a Plaza de Inidad. La segunda fue ir como constituyente y sacar los votos. Esta tercera es ir a hacer los cambios por mi gente. me emociona porque es tanta la desigualdad que hay que yo quiero cambios y espero que todos los constituyentes que fueron elegidos por el pueblo hagan los cambios para los que fueron elegidos porque yo voy a ser la primera en decir este se está vendiendo porque fue tanta la pelea fueron tantos compañeros que salieron a luchar y nunca más volvieron. Fueron tantos compañeros que fueron a manifestarse y llegaron sin sus ojos y otros compañeros que están presos todavía porque al final cuando estábamos en Plaza de Inidad era mucha gente pues después fuimos quedando pocos y al final éramos como familia todos nos conocíamos pero decíamos si no estamos presentes para este sistema y el gobierno está todo normal como siempre pero si no estamos manifestándonos estamos diciendo no queremos cambios queremos cambios para algunos éramos nosotros algunos delincuentes pero han entendido muchos que los delincuentes siempre esperan la ocasión y los que estábamos ahí estábamos pidiendo un poco más un país más digno y gracias a Dios se dio y salimos muchos constituyentes independientes y nos vamos a tener que alinear alinear no con partidos políticos sino que alinearnos con nuestro pueblo para los cambios que necesitamos para nuestro país Giovanna le ofrezco disculpas desde ya a Mirko y a Darío por un poco monopolizar esta primera parte con ella me encanta yo creo que bueno ese es el sentido de lo que pasó el fin de semana yo te escucho y uno dice quizás contigo y tantos más de esos independientes que algunos podríamos haber vivido en algún minuto de nuestra vida historias parecidas pero solo tú sabes cuánto te costó llegar atreverse y estar ahí jugársela por querer estar en una papeleta institucionalizar las las necesidades desconfiar del sistema porque se elegía como un sistema que daba desconfianza para los independientes y hoy ver que esa desconfianza logró ser superada a través de una unidad una convocatoria una necesidad de la gente de decir no quiero voces frescas no estoy ni ahí con los que me dicen no es gente que sabe de hacer una constitución que tiene que ser gente preparada a esa gente a la que decía no pero tiene que ser gente preparada pikachu la decían de otra manera pero pikachu con tormento esta convención necesita de voces nuevas ¿cómo te sentiste tú cuando empiezas a ver que esto que hasta el viernes era un anhelo el domingo era una realidad pero hasta el viernes era un anhelo digámoslo o sea muchos pensaban todavía que a lo mejor puta en algún minuto cuando se hablaba de la baja cantidad de gente que iba a votar sabíamos a quien favorecía eso y sin embargo se dieron las cifras y tú con tus 20 mil votos 20 mil 935 votos te conviertes en una constituyente como cualquiera otro de esa lista me imagino que eso es el punto cúlmine de una gran gran carrera tienen que haber confluido en ese momento muchas emociones sí bueno me dio mucha emoción algunos decían mi marido y muchas personas que de repente llegaron a mi casa porque como que sabían muchos amigos en la lista del pueblo llegaron a mi casa pensando que podría haber sido la única que podía salir como constituyente en la lista del pueblo y fuimos 27 al final y nada pues agradecer a todas las personas que confiaron en mí y decir que no los voy a defraudar porque el el cambio de esta constitución viene de aquí del corazón y de muchos chilenos viene de aquí de los cambios que queremos para nuestros hijos para nuestros nietos yo en algunos momentos yo he dicho en octubre nosotros en diciembre de 2019 nosotros teníamos casi arreglado con mi marido no íbamos a ir a otro para ir a vivir no íbamos a ir a vivir a Uruguay sí porque a mí me encanta el Pepe Mujica me encanta cómo hizo su pega a mí me gustaría hacer la pega con él y es un país más amable nosotros lo conocemos porque hemos viajado como dos veces para allá por tierra y nos encanta viajar y se dio porque yo le dije a Mario nos vamos o nos quedamos a pelear y me dice nos quedamos a pelear y esto resulta y yo le dije será de Dios hay que hacerlo ¿en qué pensaste Joana cuando las cifras ya te daban como ganadoras ¿qué definieron de tus recuerdos? no sé como que me nuble de verdad como que me nuble porque cuando el Darío me dice viene la cifra la ve en el novo y me dice ganaste ya y como que yo ya y que sigue una cosa así que diga por eso que uno no sabe qué pasa con esto no se entiende tengo que comprar una tarjeta de prepago de teléfono es claro es un momento desconocido bueno y ahí está el puente que tú naturalmente lo tienes con Darío Quiroga con quien hemos estado acá en más de una oportunidad mientras ustedes por favor ahí a través de nuestras redes sociales utilizando nuestro hashtag que está acá nos siguen manifestando sus opiniones sus comentarios el vínculo el puente con Darío Quiroga tiene una historia también Darío ¿no? una historia que es bien interesante de compartir tiene una historia con la cosa nostra y después con una relación de amor que yo he construido con Giovanni y con su familia con Giovanni y con Jorge que son además una dupla maravillosa yo a Jorge lo adoro yo los miro para mí eso fue súper clave cuando la conocí y conversamos la primera vez y fui para su casa y vi la dinámica con sus hijos él y un día que nos pegamos una conversa que nos fuimos a comer una pizza antes de volver a confinarnos con Giovanni y con Jorge y yo les conté desde mi experiencia política lo que implicaría desde mi perspectiva esta candidatura que asumía y además ver esa complicidad es que es muy power porque uno de repente habla así como súper elevadamente hombres deconstruidos hombres deconstruidos el Jorge es un hueón de la hormiga entero deconstruido que se entiende compañero de su compañera y junto aperran y le meten además alegría es fantástico Jorge que además este último mes estuvo operado de la espalda lo ha pasado súper mal está de hecho sentado apenas y que ese día en la celebración se paró en la yeguita y saltaba como el que más el origen quería mencionarlo porque de verdad son fantásticos ellos el origen fue una cosa en que estábamos con Mirko y estábamos con Alberto Mayor que fue una una sesión de fotos el año pasado íbamos a hacer un seminario con la cosa nuestra cuando se cumplía un año desde el estallido social lo hicimos el 18 de octubre mismo 15, 16, 17, 18 y como un mes antes dos meses antes la refundación de Chile la refundación de Chile porque estábamos convencidos y estamos convencidos y los hechos siguen dando la razón que estamos en un tiempo de refundación muy profundo no de un paso de un sector político a otro de un proceso de refundación ciudadana y en ese contexto dijimos oye porque no hacemos una foto conmemorativa y dijimos Abbey Road los Beatles y en ese contexto dijimos bueno pero los Beatles son cuatro nos faltaría uno y entonces conversamos los tres y tenía que ser alguien del estallido la tía Pikachu y nadie la conocía no la conocíamos me conseguí un número en fin llegamos e hicimos una sesión que fue muy power porque nos juntamos un día cualquiera y en esa sesión de fotos estuvimos como tres horas y caminamos hasta Plaza Dignidad y nos dimos cuenta Alberto, Mirko y yo que se producía un fenómeno la gente paraba frenaba iba pasando decía ¿nos puede tomar una foto? y en realidad Mirko y yo nadie nos conocía a nosotros la tía Pikachu tía Pikachu era un oye Alberto Mayor fue candidato presidencial hace notante entonces uno decía nada si le pasaban el celular por favor todo el mundo y ahí había tú te dabas cuenta que había porque la gente ya está bien pero no era solamente un mono entendía que era una persona que había detrás una mujer que encarnaba con mucho amor los sueños del estallido social y la lucha permanente y eso fue el origen permítame un segundo estimados amigos a las 10 de noche con 31 minutos pero hay una información de último momento que queremos compartir con Ustaz la asalta en la casa del presidente de la CPC Juan Sutil información que está ocurriendo en este preciso instante y que se da a conocer a través de otras plataformas un asalto en la casa de Juan Sutil presidente de la CPC situación que ocurre en este preciso instante vamos a conocer luego detalles del alcance de ese robo y de lo que pudo haber ocurrido ahí si habían personas en el interior si alguien de estos fue afectado justamente en términos vandálicos por este asalto que insistimos ocurrió en las últimas horas recién son las 10 de la noche con 32 minutos estamos en vivo y este asalto a la casa de Juan Sutil presidente de la CPC les vamos a estar contando más detalles perdón me dice ahí estamos viendo fue robo con intimidación sujetos a asaltar en casa de Juan Sutil en Lobar Nechea según informa ahí Radio ADN robo con intimidación en la casa de Juan Sutil esta noche te lo contamos acá en Mentiras Verdaderas en cualquier momento tenemos más detalles Mirko mordiendo a lo que al ADN un poco de tu columna ya que ves que hay radio ADN pero al ADN de tu columna que encuentro que ese es inicio notable de los titanes del ring porque mientras las cúpulas políticas están en un cachacascán viendo a quien ponemos en la papeleta y viendo a quien veta con mayor integridad moral a los demás y dependiendo de donde estás te instalas en la superioridad moral de uno verso los pecados del otro por debajo la lista del pueblo y la gente se organizó como pocas veces y logró hacer algo que parecía imposible yo le decía a Joana hace un rato medio en broma medio en serio pero la verdad que si el viernes hubiéramos preguntado cómo le va a ir a la lista del pueblo y a los representantes del estallido social probablemente muchos habrían dicho que le iba a ir como el Pikachu y sin embargo el Pikachu se lo pusieron en el Ojachu a la política tradicional perdón porque dieron un golpe a la cátedra bueno yo creo que como decía Einstein Dios no juega a los dados y hay mucha sincronía en las emociones que tú describes respecto de lo que vimos ayer y las emociones a las que nos trasladó la tía con su campaña con su biografía con su historia ayer vimos lo que muere lo que está muriendo del viejo ciclo el conflicto la lucha de ego tú no yo sí soy mejor que tú eso emana tú la puedes ver en silencio la imagen que emana una energía negativa una energía que la gente percibe y por eso yo decía de la gran foto de ayer salen todos salpicados de caca porque es exactamente lo que la gente está aborreciendo de la política de los políticos hace muchos años el conflicto permanente por el poder el que gana se pone en un estado de superioridad respecto al que tiene menos votos el juego el poder tiene una lógica con nosotros con Darío y Alberto la explicamos hacemos pedagogía y todo pero no todo puede estar mal entonces tiene que haber esperanza porque la vida humana a lo largo de 200.000 años del ser humano sobre la tierra se da en la lógica la dualidad todo tiene dualidad cuando hay oscuridad hay igual nivel de proporción de luz y esa luz está en la esperanza que obviamente está mucho menos registrada por el sistema por la comunicación pública por los medios pero que viene de abajo y se ha construido de abajo y eso es lo interesante que estamos viendo el fin de semana fui uno de los sorprendidos por el resultado por la lista de independientes era escéptico de esa capacidad pero finalmente es lo que es una emoción de esperanza que se instala entonces hay que comprender dónde está la tensión dónde está el antagonismo entre la izquierda y la derecha cuando yo digo que el país no está en una disyuntiva entre la izquierda y la derecha lo digo como fundamento de esto hay una tensión entre lo viejo y lo nuevo lo viejo es un sistema que está votado que la gente instintivamente rechaza aunque no lo nacionalice mucho ni tenga mucho concepto y la esperanza en los iguales en los distintos de los políticos habituales es muy notable que gente de a pie común y corriente que tenía como decía muy bien un derrotero de su vida más o menos trazado de repente por un hecho no azaroso yo no creo que haya azar en esto un evento finalmente termina literalmente en la primera línea del poder como va a ser la convención constitucional ahí hay cuestiones que son que te hacen te devuelven la fe en la diaguana Raúl Morales a través del hashtag tía Pikachu MB dice que la tía Pikachu MB es símbolo de lucha popular el progresismo y la izquierda acomodada no sabe leer los símbolos del pueblo sientes tú que ese sector político que supuestamente estaba llamado a leer las demandas de la población se ha desconectado y que por lo tanto debe derrumpir una fuerza nueva más allá que se llama izquierda ultra izquierda o como quieran que se llamen pero es una fuerza que viene a relevar a un sector político que no supo leer las demandas que decía representar sí es que nunca he escuchado yo creo todas las personas cuando empezamos a hacer nosotros nuestra campaña lo primero que te preguntaban ¿de qué partido político es? porque sin traje no me ubicaban de ninguno de la lista del pueblo soy Ivana Grandone y me presentaba la tía Pikachu me decía la tía Pikachu ya de la lista del pueblo sí me decía o a veces las personas lo único que te decían ningún partido político no, no somos partidos políticos 100% independientes ya, pase guárdelo ahí porque lo veo después en la casa porque estoy apuradita pero era mucha la gente mucha, mucha la gente que no quiere nada con partidos políticos no, ya estamos hasta aquí con partidos políticos porque por años vienen cada cuatro años a buscar los votos y después se olvidan de nosotros déjame contarte algo ahí Ivana ahora, perdona pero ese testimonio yo no lo recogí porque nunca he hecho campaña de nada soy como Armando Uribe no salgo de mi casa nunca no, pero hablé con varios candidatos constituyentes en Chile por distintas circunstancias y todos me decían lo mismo es verdad todos me decían lo mismo o sea, andando haciendo campaña y usted que partió de ninguno ahora sí podemos conversar claro eso es sintomático era como el ticket el ticket a pagar pero lo que te quería preguntar yo luego vuelvo a abrir la conversación que a mí me parece súper interesante que entender lo siguiente tú dices los partidos políticos que nos decían representar en realidad no nos leyeron por lo tanto tenemos que crear una fuerza nueva una energía nueva cuando tú hablas de esa desconexión de la lectura de las necesidades de la gente versus los partidos políticos institucionalizados incluyes al Partido Comunista al Frente Amplio que hoy de una u otra manera también se sienten parte de este triunfo de los independientes no, la gente no quiere partidos políticos ninguno ni siquiera el Partido Comunista ¿por qué te lo conto? porque cuando uno escucha el discurso de Daniel Jadwe de Gabriel Boric incluso más allá de Pavel Agiles todos como que de alguna manera dicen en su discurso ser herederos de esta energía ¿cuál es la perspectiva o la mirada que tienes tú desde esa desde esa naciente energía respecto a esas propuestas? Mira a ciertas personas la gente sí los reconoce como a Daniel con Jadwe o como a Pamela Agiles a Boric lo consideran que un vendido lo fundaron es que la gente dice que se vendió desde cuando firmó el acuerdo ¿qué te pasa a ti? porque a Boric le dicen vendido porque fue parte de un acuerdo que te permite a ti estar en una constituyente hoy día no es que firmó también otro acuerdo de antivarricadas cosas que fueron en contra de nosotros los que estaban más está bien pero a Boric se lo comieron esa vez ahí en el barrio en el barrio forestal cuando él fue a título personal y firmó ese acuerdo por la paz y la nueva constitución que justamente esto que no que no estuvo el partido comunista presente ni otras fuerzas políticas que permite esto que estamos viendo el día de hoy ¿cómo lo ves tú desde esa perspectiva? Mira es que lo que pasa es que a lo mejor hay que enseñarle un poco a la gente porque la gente dice no queremos partidos políticos pero los presidenciables si no van con un partido político no tienen las fuerzas no tienen las lucas para hacer porque esto a nivel nacional nosotros lo hicimos con tan poca plata y con más por redes sociales se puede hacer también el tema es es demostrarle a la gente trabajar para la gente y demostrarle ¿qué querían hacer? respecto a lo de Boric en esa firma ¿tú crees que se equivocó? y si se equivocó instalando la discusión de lo que significó esa constituyente que te permite hoy día estar a ti y a otros tantos más a la luz de resultados parece que fuera el resultado hubiera sido distinto estaríamos ante una no, ahí está bien pero él hizo bien esa parte pero se equivocó en otras cuando él firmó el acuerdo para poder salvar a Piñera la gente lo tiene aquí en la retina que el mismo de la sí, pero iba como paralelas me parece entonces la gente lo tiene ahí sí, por eso por eso lo pregunto perdona que insiste en este punto voy contigo Darío de inmediato pero como para entender ¿no? porque a Boric no quiero apreciar como defensor de Boric pero parece eso es lo que parece Eduardo desde el comando me están pidiendo que pregunte no, es que el tema ese porque a la gente si tú le muestras si él dice ya él firmó para poder sacar el tema de la constituyente adelante se agradece pero hay otras cosas que firmó que dijo no, no que no se dio cuenta y no las leyó porque me acuerdo que dijo en algún momento eso la gente se acuerda y no le gusta a la gente esa cocina que hay asume que fue como el gran salvataje de Piñera por eso lo digo a lo mejor salvó a Piñera pero a lo mejor permitió este momento expectante que quizás yo creo que ellos mismos no pensaban que iba a ocurrir con esta irrupción de energías independientes yo creo que finalmente fue un boomerang que le cayó a la clase política y dijeron ok pueden haber pensado con esto salvamos la institucionalidad del partido del orden pero después les vino el boomerang de vuelta y dije chucha no la vimos venir se nos metieron igual echaron por detrás pero se nos metieron igual y ahí están instalados en la fiesta ¿puedo hacerle una impugnación ser conductor que ya me considero casi su amigo? no Mirko si por supuesto obvio no lo que pasa es que a ver es que por supuesto que está bien y que no tiene que conversar pero yo creo que hay un ejercicio y que eso con la Giovanna lo hemos hablado mucho y con un equipo súper diverso que la mayoría no nos conocemos digamos físicamente pero que ya hemos construido una comunidad a través de la reunión de Zoom harta gente que partió que sigue pensando que anda contenta la coordinadora de la campaña vive en California o sea toda una cosa lo que hemos conversado mucho con Giovanna en ese círculo es que nosotros de verdad pero de verdad no solamente como un primer paso sino como el segundo el tercero y el hasta que salgamos de la convención constituyente ojalá dejáramos un poco de lado la interpelación no digo que no se pueda conversar pero es irrelevante es irrelevante si es cierto o no es cierto si es justo o no es justo es desde un punto de vista del proceso maravilloso que vamos a hacer como sociedad chilena que la Giovanna Grandón apoya esto lo que tiene valor en el fondo como no las ideas que ya están mediadas por la política porque de repente uno puede tener un candidato una candidata o ninguno puede detestar a este por las razones correctas o incorrectas lo que es clave es que la comunidad chilena se encuentre con muchas personas como Giovanna que afortunadamente la elección nos abre esa puerta de gente no solo independiente en el sentido no tenga militancia sino gente de calle gente que tiene trayectoria piensa en la misma lista del pueblo lo que estamos hablando el pelado va de un cabro con un cáncer estuvo toda la última semana antes de las elecciones internado que está en la convención hay una fuerza hay un amor hay una reivindicación de mucha gente que junto con los expertos y expertas que también van a estar van a dar una discusión y en ese sentido solo en ese sentido no por la indefinición es que me parece saludable que la discusión política más clásica quede un poco exprofeso relegada a mi me pasa solo para terminar esta idea que por ejemplo algunos decían porque la Giovanna en una entrevista dijo que entre la que le tincaba la Pamela Giles entonces todos los que están en contra entonces los nietitos los nietitos ah quiroga nietitos oye si yo para apoyar a la Giovanna Grandón no es necesario que esté de acuerdo con su opinión política me importa una hectárea de setas ¿un hectárea de qué? setas estamos en horario para menor no pero es verdad entonces de hecho es más es más ¿sabéis qué me pasa? que me encanta que sea así se la comió porque yo siento ya empezamos a chacrear estamos llegando a un nivel no digo ¿sabéis por qué? calle me encanta que tengamos opiniones eventualmente políticas distintas y que nos podamos encontrar en el sueño de la constitución yo estoy totalmente de acuerdo contigo Daniel Quiroga por favor choca esos nudillos porque siento que algo es falta hoy en día entender que tú tienes que estar el 100% de acuerdo con el que tienes al frente ¿por qué? no es así puedes tener un 30% pero claro vivimos en un mundo de etiquetas y definiciones este es este otro si o no este está dentro este está afuera es lo binario yo creo que el ciclo que estamos entrando eso necesariamente y pareciera que hoy día es imposible porque hoy día estamos en el sumum de eso pero es natural con el paso del tiempo vamos a ir saliendo de eso los momentos de polarización no duran toda la vida y de ahí va a ser más fácil reconocerse y ver yo creo que respecto de lo del el acuerdo del 15 de noviembre por cierto que está en el origen de este proceso que resultó exitoso y podría no haber resultado finalmente porque él podría haber estado impugnada la legitimidad del resultado electoral pero ocurrió de que fue un bálsamo y que por ahí se canalizó y entró la energía del estallido que está en cualquier parte menos en la intencionalidad y entró a la intencionalidad y yo creo que es una singularidad chilena bastante notable que yo reconozco completamente lo que me pasa es que mirando más allá del contenido del acuerdo del 15 de noviembre la foto de nuevo es la foto de los mismos de siempre tomando la decisión por otros la atención tenía que ver no tanto con lo que se decidió como cómo se decidió porque mucha gente anónima como la Giovanna y otros estaban en la calle y presionaron y se genera una tensión y entonces el sistema político se arroga porque en la lógica tradicional esa es su función representar eso y se juntan una noche hasta tarde madrugada todos estén son mandatados a ese acuerdo pero eso es viejo ciclo el nuevo ciclo de los centrales que la gente participe pero podría cambiar los rostros y seguir operando igual la Giovanna la Giovanna tiene una oportunidad pero no la ha hecho la Giovanna empieza mañana a decir tengo todo claro ya hablé ahora ya empecé ah sé tal tema conozco y empieza a dejar de lado y sencillamente le informa a la gente terminamos lo mismo eso es bien notable porque yo creo que es interesante que Darío y la Giovanna cuenten como es el equipo de ellos y que es lo que tienen pensado para la convención porque ahí hay formalidades radicalmente distintas a las que conocemos les dejo plantear esa pregunta de Mirko solo quiero agregar algo que dijiste Mirko y que quiero traer aquí a corazón porque nos pasó el otro día que estuvimos aquí a ir así Hasner alcaldesa electa de Santiago entonces yo en un minuto un poco haciéndole como yo estoy mirando siempre acá en redes sociales a ver qué preguntan para tratar de canalizar le hice un poquito una trampa a Twitter porque estaba todo el tema de la plata que era cercana a Juan Sutil que es su papá entonces le tiro la pregunta del papá sabiendo que la mañana la había incomodado en otro canal con el tema del papá y la plata y también el tema de por qué tenía que responder el apoyo por Venezuela bueno el alcaldesa de Santiago después en otro momento hablemos de Venezuela pero hablemos de ella de la primera entrevista claro estamos acá ya llegará el momento de hablar de Venezuela de Siria o de Estados Unidos de derecha hablemos de Estados Unidos bueno entonces le pregunto el tema de su papá y ella me quedaba mirando porque me imagino que pensó que íbamos para lo mismo de siempre pero yo lo he llevado porque por eso lo rescato porque finalmente y tiene que ver con esto de estar o no de acuerdo en el 100% con las personas su papá es de derecha ella es comunista y son familia y eso nos pasa a muchos de nosotros yo en mi familia tengo gente que es ultra ultra derecha y tengo gente que es ultra de izquierda y estamos otros ahí que estamos entre medio en la escala de grises y yo no dejo de hablar con los que son de ultra derecha no dejo de hablar con los que son de ultra izquierda porque somos familia con la tía de Pikachu lo que decías recién no tengo por qué estar de acuerdo en el 100% pero puedo estar de acuerdo en el 25% y bacán que así sea y en el otro 75% pongámoslo solo a los meses discutamos porque acá en Chile se instaló en un minuto que tenías que estar 100% de acuerdo o eres mi enemigo esa lógica hueona perdón la expresión de que blanco y negro pero sin la escala de grises a mí me tiene un poco con las gónadas inflamadas porque es como me dieron un vodka y eso me hace mal me tiene un poco molesto porque finalmente es lo que nos tiene metido en esta disputa de buenos y malos que no tiene ni un sentido pero a la vez la tensión que tiene calentar esa olla es la que permite el cambio pero esa tensión la vivimos muchos años pero perfecto pero que analiza donde da lo mismo si tú eras de izquierda de derecha porque no era relevante el tema porque el sistema estaba afianzado cuando el sistema hace crisis la sociedad se tensiona y se polariza naturalmente porque de esa tensión y polarización emerge lo nuevo yo lo que quiero decir es que no es agradable el momento de polarización pero es necesario pero no te parece que una vez que está instalado y es necesario hay que conducirlo o nos vamos a quedar mirando ahí yo creo que es caótico es bien caótico es una ilusión pensar que alguien puede conducir eso es un clima por supuesto yo creo que estamos de acuerdo acá a partir de lo que el mismo testimonio de Giovanna de lo que hablábamos de los titanes del ring que somos seres emocionales los seres humanos la emoción nos domina los primeros cinco segundos de la impresión de algo tienen que ver con lo que sentimos después muy a posteriori racionalizamos y buscamos una idea y un lenguaje para explicarlo en honor a maturana entonces hay momentos emocionales las sociedades tienen momentos emocionales distintos diversos y bueno hoy día gobernar y hacer política implica primero que nada monitorear y comprender el momento emocional la pregunta no es que piensas la pregunta es que sientes los que están despotricando contra otro por la justa o injustamente excesivamente tienen rabia entonces hay que entrar y aplicar a esa rabia ayer tuvimos la lista del pueblo los dos creadores de la lista del pueblo dos creadores entonces la gente decía pero mira la actitud que tienen no es lo que piensan es lo que sienten y por qué sienten lo que sienten tú mencionabas los titulares del ring los que tenemos un poquito más de años vivimos los titulares del ring en televisión nacional sabíamos que había un personaje que era la momia ¿se acuerdan de la momia? sí tuvo una votación entre paréntesis la momia en las condes pero no vamos a entrar en esos detalles tía Pikachu volviendo al tema que nos convoca y que era lo que un poco planteaba Mirko estamos en vivo 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 ¿cuáles son esas ideas esa articulación de ideas que ustedes pretenden con el equipo con el cual están trabajando para la constituyente? antes de quería hacer algo hincapié en lo que decía Mirko que la gente quiere caras nuevas quiere que ojalá se cambie todo todo el estar para todos todo el elenco todo el elenco sí todo el elenco que está ahí en la cúspide allá arriba que uno no la alcanza la gente quiere que cambie que se vayan todos que se vayan todos de verdad que sí y quiere rostros nuevos y que sean independientes pero como el sistema está hecho para los políticos es poco probable que la lista como decía ayer la Ibi y el Rafa quisieran de estos candidatos que tuvieron muy alto puntaje y no alcanzar a entrar por el tema de la paridad pudieran optar a ser también parlamentarios sí yo no ¿crees tú tú personalmente yo no yo no yo no tía de Pikachu para la gente que nos está viendo que los jueces se vienen sumando a través de nuestros calles y dirán ¿por qué ponen tía de Pikachu porque yo no que nos acompañan esta noche es la tía de Pikachu en la convencional se notó mucho pero si uno se remonta a la votación en gobernadores en alcaldes en concejales los partidos políticos tradicionales incluso siguieron teniendo una votación más o menos interesante instalando a su gente entonces ¿cómo podemos que ahí no vivan listas organizadas? ok sí está bien está bien está bien si ahora en adelante implantamos eso se va a dar fueron dos elecciones distintas convencionales una elección y la otra era podríamos decir que para las convencionales que el mismo sistema de elección de los diputados si los resultados hubieran sido otros habríamos dicho sí era obvio que los independientes no tenían por dónde sin embargo dieron el golpe a la cátedra la pregunta es ¿cómo poder hacer ese empuje para que en la próxima elección de los parlamentarios a lo mejor la fuerza independiente también se instale? tienen que legislar alguna ley tienen que cambiarla en este momento no se puede ¿por qué? cuéntale a la gente por eso te lo pregunto porque tú le cuentas a la gente por qué para la próxima elección de constituyentes no podemos hoy día todavía ver esa misma energía la próxima elección para parlamentarios claro porque tienen impuesto ellos una ley donde tienen que ser solamente partidos políticos tienen que sacar una ley donde puede ir también lista de independientes como se hizo ahora para los constituyentes pero ahí está el pueblo país con la ley de la constituyente esa es la media de discusión o sea porque además yo creo que va el parlamento va a estar obligado a hacerlo porque además es muy fácil es legislar y permitir que los independientes se agrupen y presenten listas a parlamentarios y si es así y te explico qué es lo que pasó ahora para la constituyente yo creo que en su minuto la clase política dijo ya déjeme para que no nos digan que somos tan cabrones y cuando vieron que los Estados oye y si hay escaños reservados en la constituyente de pueblos indígenas y paridad por qué en el próximo parlamento también debería haber bueno yo siempre he dicho que estamos en un momento revolucionario entonces el momento revolucionario siempre hay cambio la vida siempre hay cambio pero el momento revolucionario es un momento preciso y acotado en que la velocidad de ese cambio es radical y hablo de unos pocos años pues en términos de vida humana y eso es lo que hemos venido viendo y creo que estamos al medio de eso de ese momento revolucionario que revolucionario en lo político pero que sobre todo es una revolución cultural como avanzó el tema feminista de 2018 hasta ahora es revolucionario acá preguntan Johanna a través del hashtag el tataboris así se hace llamar oye tanto como en modo personaje el tataboris dice ¿qué es para ti tía Pikachu lo más tía Pikachu lo más relevante que debe estar en la constituyente? el derecho yo creo a todos los ciudadanos a que tengamos salud educación pensiones dignas yo creo que que todos tenemos derecho a todo lo esencial al agua que todos los seres humanos tenemos derecho no y no solamente seres humanos animales todos o sea todos los seres vivos del país tenemos derecho a lo esencial ¿cómo redactarlo ahí? no sé es que tenemos que bueno para eso tenemos los asesores una de las cosas que nosotros en el inicio de la campaña con Giovanna fue y lo planteamos así abiertamente y fue para muchos yo creo que les golpeó la cabeza que dijimos vamos a invertir lo clásico ¿qué es lo clásico en la política? viene el super gabo con tres magistras tres pocados oye con las mejores intenciones no quiero ridiculizar si hay gente muy y de hecho algunos de ellos están y entonces ellos están de candidato y el resto el pueblo los que están etcétera las pikachulos no sé qué las calilas no sé qué salimos y ellos le hacen la campaña entregan los volantes etcétera y después él se va con su cargo y responde a ello y trata de caer simpático para que voten de nuevo entonces aquí lo decimos invertir es decir hay mucha gente muy bien preparada que está en primera línea que estuvo en primera línea en la campaña con Giovanna entendiendo que necesitamos que la mayor cantidad de expresiones diversas del pueblo ingresen a este espacio que es muy relevante pero además insisto yo en el tema ahora se hizo el primer paso el paso siguiente es que todos los convencionales y convencionales como mi querida Giovanna sean capaces de hacer la política de manera distinta porque si no esto va a ser una cosa hoy llegaron los independientes y si los independientes se empiezan a funcionar igual que todos los partidos si entonces los grupitos la lista del pueblo esto yo los quiero mucho pero yo espero que no terminen como un partido que entonces sanciona si alguno de los convencionales tiene una visión distinta hay elementos hay valores que evidentemente ya los unen pero ahora lo que necesitan es que cada uno de ellos se conecte con sus bases con ciudadanos y les pregunte no una vez al año ojalá todas las semanas todos los días porque más es posible que entreguen una opinión y que esa opinión sea súper relevante para que ese constituyente como la Giovanna que lo va a hacer fantástico represente esa opinión de la calle en ese espacio ayer teníamos lo he dicho a los creadores y parte del origen de la lista del pueblo y ellos señalaban que una parte importante para ellos era que los que resultaron electos de los constituyentes siguieran conectados con las bases ¿de qué manera tú Giovanna vas a seguir haciendo ese ese recorrido scouting le dicen ahora de todas esas palabras gringas ese scouting de ideas de energías de fuerza que tienen las bases que tiene el pueblo para que estén en esa constituyente ¿lo han pensado de qué manera de trabajar? sí cuando Darío hizo ese llamado así como el llamado de Batman con la señal para arriba sí él hizo un llamado a revertir esto que siempre los que éramos más humildes levantábamos a los que tenían más estudio y todo eso y llegaron los que sí tienen estudios que saben mucho de política llegaron a ayudar a alguien que no tiene idea que fui yo y y cuando conversamos todo esto cuando llegó mucha gente decíamos ¿qué te gustaría? me pregunta ¿qué te gustaría hacer? a mí me gustaría le dije yo que en esta constitución quepamos todos todos seamos protagonistas de para sacar adelante esta constitución el país y trabajar en conjunto porque no han enseñado siempre a ser individualistas a ser competitivos y por eso estamos como estamos entonces hay que cambiar las cosas y enseñar a todo empujar a nuestro país hacia adelante y sacar adelante esto entonces me decían ya a ver empezamos a sacar ideas como podríamos hacerlo y decíamos ya como ocupamos tanto redes sociales y todo porque hasta las hasta las clases online todo esto que se ha dado dijimos ya vamos a hacer una plataforma estamos tratando de ver cómo investigando viendo cómo hacer una plataforma a nivel nacional levantar esta plataforma donde todas las personas que quieran participar tratar que den ideas o las necesidades que tienen en cada sector porque esta constitución no se arma en base a los territorios o al distrito solamente donde fui elegida sino que esta constitución se hace a nivel nacional y vamos a tratar de rescatar lo mejor esa idea y que vayan todas las ideas las necesidades de todos los chilenos y construir el planteamiento general que queremos llevar a la constitución para y después con expertos y ver ya si salud ver con expertos en salud y que nos explique cómo se pueden arreglar las maneras donde podemos sacar los recursos y todo eso para poder generar este cambio valoro eso que dice Joana porque de pronto la gente siente que aquellos que son electos para esto o aquello tienen que ser especialistas en todo y por qué tenemos que ser nosotros como esos renacentistas que eran bueno para la escultura bueno para la aventura bueno para la filosofía uno representa lo que dice representar y también hay especialistas que nos ayudarán a entender el mundo es un mundo complejo y bueno habrá que buscar los momentos para buscar ese apoyo y asesoramiento y de alguna manera esto un poco lo que muchas veces se habla de la sociocracia de estas nuevas miradas la idea esta un poco de la cosa circular es decir como replicar en cualquier nivel lo que a veces pasa cuando uno se pone en círculo en torno a una fogata de hecho nosotros hicimos varios intentos durante la campaña igual cuesta participó harta gente después ya menos porque ya entra en dinámica la campaña porque también está ahí cansado pero hicimos esfuerzo y ahora vamos hay que tener que retomarlo y lo va a liberar Giovanna en términos de generar estas conversaciones circulares donde tú te ves a la cara y donde además le agregamos que las responsabilidades vayan siendo rotativas yo creo que eso es súper clave claro la crisis de la política tiene muchas causas pero si tú lo ves en el parlamento que es lo que tiene menor aprobación incluso el parlamento tiene menor aprobación que el presidente lo que naturalmente debería ser un espacio de inteligencia colectiva ya no lo es porque cada uno nos van a interlocutar nos van a convencerse nos van a generar algo en común cada uno va a pelear por su espacio por su nicho porque tiene una cuña que tiene que sacar tiene algo que tiene que decir en el minuto que le dan para hablar respecto total proyecto de ley porque eso va a salir en los medios porque al tipo le interesa salir en la prensa entonces quiere decir eso no está dispuesto a escuchar ya que hay un ejercicio de escuchar que el país tiene que retomar en esta convención no hay que verles en eso y de lo cual tú no puedes excluir a nadie porque tú vas frente la idea de yo voy a defender a estos contra ser estos otros está muy bien en un momento de crispación de tensión como este pero eso no tiene futuro ¿no? entonces el desarrollo de la neurociencia nos instala frente a este concepto de la inteligencia colectiva porque todos tenemos una inteligencia individual pero cuando estamos con otros generamos algo en común que nos vemos pero que es súper poderoso Mirko Macari conversando con nosotros Darío Quiroga conversando con nosotros Yona Grandón la tía de Picacho también conversando con nosotros el tren tope número uno en este momento en Chile tía Picacho me ve un poquito más atrás los pantalones y los calcetines de Mirko que Chile Mirko está preparado para aquello pero bueno seguiremos hablando de eso y más en las próximas de diciembre ¿por qué están rotos? no pero qué luz qué luz muchas gracias estimados amigos por acompañarnos Darío también éxito en todo perdón momento pausa quiero dar las gracias Joana sí quiero dar las gracias a todas las personas que me apoyaron que fueron mis amigos los Avengers del Pueblo la tía Sole la Nachita el Conga el la Ilín el perrito Matapaco el Alto y y también el Percu que fueron los que me ayudaron a tratar de hacer mi campaña con Artoñeque y a Claudia Claudia Pabez que como decía Darío desde allá de California dejó sus estudios por Tergao para ayudar a este anhelo a esta esperanza a a Joel y al y al Rolando que me ayudó con todas las gráficas agradecer todo a ellos bueno a mi marido que también a duras penas fuimos a volantear como él decía estaba recién operado pero él quería ir ¿cómo se llama tu marido? Jorge Millán a don Jorge también entonces un abrazo grande muchas gracias espero que no tenga y a Darío también porque se me fue Darío sí que no tenga el mismo destino que el abuelo que este año una nina no pero ahora sí que está na nina ya hacemos la pausa y regresamos acá mentira verdad hola mi nombre es Giovanna Grandón Caro nunca pensé que mi nombre estaría impreso en un voto las asesoras de hogar auxiliares de párvulos cocineras tías de kiosco transportistas escolares todos quienes trabajamos duro para sacar a nuestras familias adelante mujeres como yo que nunca pudimos ir a la universidad o terminar el colegio porque teníamos que poner comida en la mesa para nuestras familias nunca pudimos siquiera soñar que nuestra voz fuera escuchada tampoco podíamos imaginar que participar de la política era posible mi mamá es asesora de hogar mi papá semanero crecí en la villa Renesnay desde la hormiga en un país donde tu dirección determina tus oportunidades donde tu dirección determina tu futuro nací pobre y a pesar de sacarme la mugre trabajando lo más probable es que si no hay cambios moriré esperando que corra la lista de espera porque este sistema nos ahoga nos margina el 18 de octubre del 2019 nos hizo despertar los jóvenes saltaron el torniquete y nos mostraron que lo imposible era posible que se puede soñar que se puede decir no a tanta injusticia que unidos tenemos el poder que unidos no podrán seguir silenciándonos nunca más yo Giovanna Grandoncaro me convertí en la tía Pikachu en el día de la marcha más grande fue un momento mágico que me convirtió en un símbolo de la lucha del pueblo ese pueblo que cuando cae lo empuja no lo pisa se levanta y sigue luchando contra la violencia del sistema necesitamos un país donde cualquier trabajo nos permita tener una vida digna donde las niñas y niños puedan ser felices porque así nacen y este sistema les roba la felicidad merecen desarrollar su máximo potencial con una educación inclusiva gratuita y de calidad donde el acceso a la salud de calidad no sea un privilegio donde cuidemos nuestro medio ambiente porque la vida de nuestras nietas y nietos depende de ellos donde nuestras viejitas y viejitos puedan pasar sus últimos años disfrutando de sus nietas y nietos de manera digna y que no se sientan una carga para sus familias necesitamos una justicia que sea igual para todos no queremos más cárceles para los pobres y clases de ética para los ricos yo, Giovanna Grandón Caro seguiré luchando hasta que nuestra dignidad sea a costumbre y que no se sientan y que no se sientan